A continuación, Mau Mauricio nos habla de una aplicación que ampliaría nuestras opciones a la hora de textear sobre comida. ¿De qué se trata esto, Mauricio? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, a ti te encanta comunicarte, por supuesto, ya sea en las redes sociales o vía mensaje de texto con los famosos emojis. Bueno, pues seguramente has notado que les faltan algunos ahí a tu teclado, especialmente los de comida. El app que te presento el día de hoy es precisamente para completar esa parte que le falta al teclado de tu smartphone. Se llama Delish Emoji, para que le abras el apetito a tus cuates cuando mandas mensajes de texto o también cuando, o también lo puedes utilizar incluso hasta en las redes sociales, en varias de ellas. Bueno, este app es así de simple, un complemento para tu teclado. Ahora, la verdad es que todavía seguimos esperando una actualización para todos estos emojis y todos estos teclados, porque por el momento la única manera de utilizarlos, pues, es haciendo copy and paste. Lo bueno es que salen en tu teclado, eso sí, para que los puedas agregar fácilmente. La aplicación es totalmente gratis, está disponible para el sistema operativo iOS, Android y también Windows. Windows, buenas noches.